Ahora cuando entro yo, se la bienvenida, eh Hola, qué tal, buenos a todos, aquí en el Sin Limite de Ronda comentando nuestro video PESCUM Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Limite, bienvenidos de nuevo a DayZ Con el Señor Emperador, ¿cómo andas? Señor Emperador, hijo de los mismísimos dioses Bien, acá, para perfear Che, acaban de actualizar el mapa recién, eh, mirá la nieve ¿Vos sabés que estás listo para...? Mirá lo que es esto A la mierda Se ve hermoso igual, eh, admito que ver diferente DayZ, como que le da un atractivo extra TUMOR, TUMOR, TRABAJADOR TUMOR, 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 TUMOR Una concha de tu madre Y para el cielo, bol Hijo de puta, me hiciste cagar todo Te vas a caer sin... UY Corre y te van a matar Mmm, mmm Sacá la metalladora, el rifle que tengo Me tiré de ropa, me tiré de ropa Hijo de puta Me pará, boloto Ah, sí, vas a ver el teléfono Hola, sí, Sin Limite Corporation Sin Limite Corporation, no sé si... Ah, Pablo, mirame, vení, mirame Ah, ¿qué pasó acá? Qué boludo Che, vos vas a disparar así, ¿estás seguro que podés disparar apuntando al cielo con un arma bugueada? Simbi, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Te noto como... un poco... no sé, raro ¿Raro en qué sentido? Yo vivo bien Anímicamente, todo Actividad paranormal en Daisy ¿Qué pasa? He conseguido por una actividad paranormal Haciendo su grito virginiano ¿Le rompiste la...? ¿What? ¡Se bugueó la concha de tu madre! ¡Ay, Dios! Hay que... hay que hacer trapos ¡Pablo, cuidado, 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 cuidado! ¡Pablo, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Seguro la mette pa' dentro, ¿no? ¡Tú un mono, hijo de puta! ¡Vale! ¡Oh, pera, pera! ¡Cial, esto, hermano! ¡No le podía pegar! ¡Vamos, vamos, porra!